Con amor y sentimiento para todo el mundo, los tineyes, cógelo. Ay, cura, dímelo. Eh, bajón, de cerveza, móvil, y de mojuco, dice Dios. No me dejes aquí solito que me muero, cariñito. No me dejes aquí solito que me muero, cariñito. Que me muero cariñito Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Ya llegó el momento que yo siempre te impedí El que me plantara si te fuera así de mí Tú te vas mi mami y yo me quedo solo aquí Y todo es mi culpa por tratarte mal a ti Sé que te he fallado y desconoce para mi error Por eso te ruego no me dejes por favor No me dejes aquí solito Que me muero cariñito No me dejes aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yeah, yeah No me dejes aquí solito No me dejes aquí solito Que me muero cariñito No me dejes aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Ay, ay, ay Yeah, yeah Ay, ay, ay Yeah, yeah Yeah, yeah Los pasitos, los pasitos Hay que ser una vez pa' 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 El único guilero con diploma Sammy Guido Pa' que repete No me dejes aquí solito Que me muero cariñito No me dejes aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto Porque si tú a mí me dejas El dolor no lo resisto No me dejes aquí solito Que me muero cariñito No me dejes aquí solito Ya me muero cariñito Porque si tú a mí me dejas Ya no, 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 recito Porque si tú a mí me dejas Ya no, 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 recito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chocaste Dile que le voy a comer lo dulce Lo tiene ahí Ahí No se puede copiar Ahí voy Somos los tineyes Somos los tineyes Somos los tineyes Somos los tineyes Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay